¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Vamos a full. Somos Warrio y Vito aquí para TheGamerAGamer. Avisa cojones que va a grabar. ¡Ahorabuena! Y ya, y te lo he dicho, voy a grabar. Y seguimos aquí con la cárcel de los cojones. ¡Bah! Que estoy ya... Sí. ¿Qué? ¡Que no hiciste cinco minutitos más! ¡Qué bien! ¡Eso oye! ¡Magnífico! ¡Magnífico por los cojones! Yo me voy de aquí. Sí, 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 sí. Tío, pero yo... Tío, que va por ti. Tío, que yo, es nota. Puta, eso es la taquilla. Me está dándote la... Dale, botiquillo, vete ya. Vete ya. Pero es que el tío corre más que yo. ¿O lo mato? No me vas dando por culo. ¿Cuánto solo tienes? Este va a decir eso. De una piña, ¿eh? Me ha dado una piña, ¿eh? Es que tiene una contractura en la espalda. Sí, una contractura. Por la contractura te ha matado. Sí, me ha... Si te atascan en un puzzle, prueba al afrontarlo de des... De des... De des... ¿Y ese quién es? ¿Papá Piquillo? ¿Papá Piquillo ese? El abuelo. El abuelo de Papá Piquillo. Sí, el abuelo de Papá Piquillo. ¿Ves? Se nota, ¿eh? A veces es mejor huir que luchar. ¿Ves? Allí me colé y en tu fiesta me planté... Coca-Cola para todos. Y... Y algo que comer. Tío, como bien eres tío, colega. Es que... Mirada fía, ¿eh? O lo que tenga los ojos. Yo no sé cuánta vida me he quitado un golpe, pero... Y el tío dándose golpe y todo en el pecho, ¿eh? ¿Poquito a poco? De pecho y todo, ¿eh? ¿Poquito a poco? Pues ahí te vas metiendo un jack. Bueno. Porque no puedo... Es que me... La cámara, tío. Es que... No importa. Eh, 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 eh. Dios mío. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Es que no puedo irme. Dios mío. Me voy, ¿eh? Dios mío, qué cosa. Da igual. Sígueme adelante. ¿Me paro en este piso? No, yo sigo. Tú sigue. Así se va. Que no se va ahí. Está ahí abajo. Pásate. Sigue mirando. Madre mía. ¿Te imaginas que te... Eh? Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa, tío? Me voy ya. Uy, me parlando. ¿Dónde vas, cojones? Mira, mira. Me lo estoy imaginando. Me lo estoy imaginando. Yo lo sabía. Lo sabía. Libérate, libérate, libérate. Antes de que te mates, Álvaro. Déjate el rollo. Yo lo sabía, picha. Es que me cago en mi vida, ¿eh? Tú, y tú no me lo puedes dejar más después, ¿no? Ah, a ver. ¿Te lo he devuelto? No me has devuelto nada. Ah, que vamos 2-0. El diario de Murphy es una valiosa fuente de información. Eso no lo hemos leído, ¿no? Pues sí. Sí, lo hemos leído. Sale ahí y dan por también. Uh, qué sorpresa. El diario de Murphy puede cobijarse bajo el techo para aguarrecerse de la lluvia. Punto. ¿Por qué hablas así, tío? Si esa no es su voz. Ya lo sé. A ver, se nota, ¿no? El cambio de tonalidad, ¿no? Joder. Vale. ¿Qué quieres hacer, mi amigo? Sígueme en Twitter. Sígueme en Twitter. Perdón, permiso. Vale, 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 vale. Esa era la cosa. Esa era la cosa. Está bueno, está bueno. ¿Te ha seguido la corriente? ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Dios, eso no me podía yo imaginar que tú fueses a su chiste tan malo, te lo juro. Te tenía más arriba en la cadena de... Ya está, hombre, que es un tontería, ¿no? Bueno, si se ha quitado la corriente de atrás, ¿era por qué hay que volver? O no sé. O porque simplemente... Métete adentro, que no se ha metido. No has probado el carnet. Tiene que abrir la puerta, el carnet. ¿Y la puerta donde estaba el otro? Míralo. Antes ha puesto algo de... Algo de examinaje, ¿sí? Por ahí. Ah, no, he cogido esa mierda de palo. No voy a coger palo. ¿Te imaginas? Que yo, qué pedazo de bicho. Sí. Ya se va poniendo puto el juego. Sí, se está poniendo... Qué guay. Tener un carnet y que se abra todo ahí. Todo. Un carnet. Un carnet. Yo preferiría no tener un carnet. Carnet joven. Esto tiene pinta de horno. Pongo la linterna, ¿no? Digo, por la cara, picha. Bien, más cosas. A ver. El departamento busca asistencia ciudadana para localizar el presunto asesino de un niño. El departamento de policía de Boston ha alertado a la población sobre AAA relación con el asesino de un niño de 8 años. En esta alerta, el departamento, creo que es el DPV, expresa interés en localizar e interrogar al sospechoso y pide a todo el personal de la fuerza de la ley. Y a los civiles que notifiquen inmediatamente cualquier avistamiento. Podría ir armado y ser peligroso. Vale. A saber. Eh, hay otra más cosa. Ah, estupendo. Botequín. Botequín. Vamos a ver. Eh, se han encendido la... Sí, sí, por ver. Eh. Joder, picha, qué generoso. Sí, somos generosos, nos estamos viendo. Eh. Mira bien, mira bien. Vale. No te... ¡Me cago un...! ¡Eso! Por detrás hay una puerta, ¿lo sabes, no? ¿Qué puerta? ¿Ni qué puerta? A izquierda. No, no hay nada. Yo, qué paranoia, ¿no? Sí, qué paranoia. Dímelo a mí que estaba yo aquí con el mando en la mano, ¿sabes? El mando en la mano, ¿sabes? Pues había una... Claro, porque no es normal. Y ahí está el otro papá piquillo, yo me voy. Pues va a tener que subir para arriba, subir para arriba. No, es por aquí. Ah, es. Tenemos que ir a las duchas. Ahí la otra. Esa. No, no. O llave, o la moneda. Solamente el dólar será para darle al policía para que te dé paso y... Y la llave para abrir el culo. No sé. Opino, ¿qué puede ser eso? No digo que sea eso. Conte... ¿Por ti? ¿No estás contando? No, nada. ¿O tiene que ser algo, algo? Algo de aquí tiene que ser. Mira. ¿Esta puerta? Ah. No está, ¿verdad? Pues tiene que ser especial. Ahí está, abre que hay algo ahí. Más notas, más notas. ¿Cómo se está poniendo el juego, tío? Uf, es grande, ¿eh? Overlord Penitenciari. Era prisión sin retorno. Por Paul Green. El funcionamiento desde hace más de 50 años, Overlord Penitenciaris ha labrado una triste reputación de sus reclusos. Nunca se vuelve a saber ni oír nada. Pero eso no es todo. Corre el rumor de que es el lugar encantado. Voces extrañas procedentes de la nada, apariciones fantasmagóricas, muerte truculenta y desapariciones inexplicables. El inventario de sucesos peculiares que se ha producido a lo largo de los años, según el personal y los propietarios reclusos, es inquietantemente prolífico, en opinión de muchos. Otros, en cambio, aseguran que no son más que leyendas nacidas en un entorno proclive a generar historias aterradoras. A ver, vamos caminando. Los que han cambiado a otra penitenciaría. ¿Y si la penitenciaría es esto, que es de loquero? Vale. ¿Y que este fatal de la cabeza es? Ah. Es incuestionable, afirma el alcalde Steve Creviston. Este lugar puede ser aterrador. Tenemos en la peor de la sociedad aquí encerrado y muchos están clínicamente locos. Es cuestión de tiempo que afloren historia descabellada, por absurdamente confiantes que suenen. A pesar de sus dudas sobre los aspectos paranormales de Overlook, Nota admite que parte de la notoria reputación de su recluso no es enteramente inmerecida. A lo largo de los años se han notificado numerosas muertes extrañas entre las lugubres paredes de Overlook y desapariciones aún más bizarras. Y, aunque algunos de estos incidentes siguen sin resolver, el tío mantiene que la gran mayoría de las desapariciones tienen una sencilla aplicación. ¿Puede aquí? Sí, sí, esa es la aplicación. Me gusta la aplicación. Mapa, por fin, hombre. Vale, vete a la puerta grande otra vez. Joder. Pero si no me deja, ¿no? Sí. Ahí está, no, a la derecha. No, no me ha dejado ese. Desequipar. Ah, vale. Vale, vale, cruza. ¿Qué hace? No, cruza. ¿Puede abrir entonces? No, 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 yo creo que es un detector de metales, lo que hay en medio, ¿no? Eso, y si te lo... Va a tener que llevar todo eso para allá. Para la otra parte. Ahí. Espérate. Ahí desequipa todo. Espérate, espérate. Ahí hay una manera de entrar. Que es por aquí. Claro. Y se le da aquí. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo vamos a ir desarmado y sin ningún objeto? No sé. Vale, ahora sí lo entienden. Sí. Vale. Yo sé que eso era un detector y que tenía que se hacer. No, 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 en la otra ventana. Ahí. Ah, vale. ¿Nos dejo ahí a los cojos? Claro. Todo. Todo. Sí, 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 sí. El clip, el clip ha olvidado. ¿Qué suelo? Llave pequeña. Guardando. Yo, pero ¿por qué? Ah, vale. 80%. Uuuh. Vamos rápido. ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya tiene que enfrentarme contra los dos hechos y encima contra el gordo? ¿Qué hace? ¿Me oír que...? Llevas a un asha, pide tú. Yo me voy. Estando papapiquillo aquí y me voy. Hay una nota ahí que como te meta. No, da igual. Arriba. Para cuando lea esto ya no estaré. No me condenaron a cadena perpetua, pero la sensación es la misma. Los días aquí son eternos, implacables. Cada nuevo amanecer trae cantidad infinita. De aburrimiento y monotonía. Cada nuevo ocaso, dolor y miedo. Eso. Ya he cumplido mi tiempo y no quiero seguir aquí. He hallado una salida. Pronto salé muerto, pero por fin me siento libre. Ah. Y me voy. Uuuh. 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 No, 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 que un palo de madera. No, no un palo de madera, es una barra de hierro. Uuuh. Uuuh. Si. Y estoy atrapado. ¿Qué? Dale vida, eh. Dale vida y no te mueres. No me dejas dar. ¿Y ahora has agitado para qué? ¿Por qué te chillan yo también? Ya te la he puesto. No, no. No, no, no. No, déjame salir, chico. O sea, es que no me dejan salir, ¿eh? Es que, mira. ¿Cómo están los porteros de la punta, cojones? Que tú no llevas esa ropa aquí. Me cago en los puertos, ya. Deje ir pa. El poder de la barra. Me voy de aquí. Vete ya. ¿Y cómo corre? La felicidad. Esa viene. Enrique Rante está haciendo ese día. Vete ya, anda. Me voy, va. Vete ya. Me voy, va. Y lo abro, ahí. ¿Te imaginas? Y lo abro. Uuuh. Uuuh. Te cuida con el... No, las cartas. Mira las cartas. Aquí está el tío ese. Le mato ya por mis jopones. Es efectivo, ¿eh? Es rápido. Mira, Farba. Ya se comió el malo, ¿eh? Ya que estamos. Ya que estamos. Ya que estamos. Se acarga la barra. Viña. Venga, 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 vamos, 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 tú puedes. Ahí estamos, ahí estamos. Que me la suda ya. Que me la suda ya. Mike Tyson, Mike Tyson. Ahí buena, ahí. Ahí, ahí, toma ya. Ahí buena. Qué bien, qué bien. Qué buen puñetazo. Qué bien, qué bien. Qué genzo. Se muere. Yo, qué pasa. Te veo como un saco. Como un saco. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Murphy, hey, hey. Murphy, esto podría ser bueno para ti. ¿Qué te parece? No te da el participio del programa. Permiso elaborar si es el cumplimiento de las normas de elegibilidad básica y participio. Para ahí se ha de trabajar. Y Frank. Corre, corre. No hay que intentar me dejar de ayudarme. Frank, el otro. Motiki, Motiki. Cuarenta. Ponte uno, anda. Recuerda. ¿Notas? Fuf. Cariño, hoy no tengo mucho tiempo para escribir. Solo quiero que sepa que todo ha ido como la seda. Para cuando leas esto, ya estaré de camino. Por fin voy a librarme de este puto pozo de indicia y de esta panda de malnacido. Quiero que se vaya. Vale. R. R. Muchas pisadas. ¡Eh! ¿Qué pasa? Que aquí se forman... ¿Estás hecho un furconta ahí o qué? Furconta que se me ha caído el chaval. ¡Yo! Se ha caído toda la linterna. ¿Qué es que yo? ¡Dale, dale! Al final me cargo el palo, ¿verdad tú? ¡Cóltalo! Hay muchas pisadas. No, la linterna es otra violeta. Hay muchas pisadas allí, míralo. Sí, muchas pisadas de la linterna que va para allá. Sí, porque no puede abrir la puerta. ¡Ah, es el código! ¡Dos! ¡Dos! ¿Eso qué es? ¡Un cuba! ¡Tres! ¡Dos, tres! Vale, sigo como andando. ¡Dos hueones! Vale. Es que si no los mato me van a estar dando por culo todo el rato. ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Que yo toqué! ¡Que yo ya! ¿Pero esto qué es? ¿No muere o qué? ¡No ha puesto un boteguco! ¡Qué tal! ¡Señor ahí! ¡Váme, Ali! ¡Picha! ¿Dónde lo hago? ¿No lo ha matado? ¿Ese era que no lo ha matado? ¡Mohame, Ali! ¡Tío, dónde vas! ¡Ahora, ahora, remátalo! ¡Remátalo ya, hombre! ¡Persistente, por Dios! ¡Sigue a las pisadas! Bueno, menos me ha quedado un boteguín. ¿Martillo? Como tú quieras. No, da igual. ¿Dos, tres, no? Sí. Dale al botón. Dos, tres, espérate. Espérate, espérate, que iba a dar otro número. Espérate. Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Mira, el vaso de ustedes. ¿Poste qué? Dos, tres, cuatro, ¿no? Tío, martillo, martillo, bichas. ¿Qué patateadao, cojones? ¿Qué patinas? Martillo, bichas. ¿Qué pata en la rodilla tatao, bichas? Tío, pero... Tío, cojones. Tío, nada, no puedo. Toma por culo. Tío, se quiere morir ya, eh. ¿Cómo es? Dos, tres, cuatro. Cuatro allí y mira para la otra parte. Algo tiene que empujar por allí. Voy a ver, conté, que tiene que salir. No le han de salirme, guío. No le han de salirme, sub. Qué pesado. Qué bien, qué bien. Vale, ya tengo que huir a la medida. Qué poto ser simple. Cuál tiene que venir a mi número uno. Algo pone ahí en pua, ponte de cerca por ahí. O sea, no, en pua. Había algo de que en pua, hazme caso. No, no. Oye, delante, más delante, había algo de que en pua. Ahí, Galicia. ¿Dónde? O sea, antes he visto en pua, algo de que en pua. Dios. ¿Esto qué es? ¿La puerta instantánea, qué? Cinco. Vale, por el culo que la vinco. Ya, me voy de aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Puedes hacer malas caminas, eh. Dos, tres, cuatro, cinco. Esa es la contrasilla. Mete. Dos, tres, cuatro, cinco. Dale. No, no. ¿Qué haces? Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, ¿no? Seis, ¿no lo has probado? Sí, lo he probado. Voy a seguir buscando. Vamos a buscar al principio de las... Las pisadas. Esto es pisadas, Toca. El inicio de las pisadas, nada más. Vete para allá. Sí, pero con el tío ese en medio, ¿eh? ¿La primera es aquí? No, adentro de la primera. ¿El primer número? Claro que sí. ¿Algo recoger? ¿La nintendo otra vez? Aquí no hay nada en el sur. Aquí viene dos colegas, tío. Dos colegas. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Ese es cuatro. Ese es la cuatro. Este es el que falta, ¿no? Ese es el que falta. Ah, pero aquí no se para. Por ahí tiene que ver una... Ese es el cinco. Ahí falta uno. ¿Y no tengo asha para pasar por ahí? Yo creo que es dos, tres, cuatro. Dios, ¿sí? No puedo, no puedo, no puedo. Encima... Es que esto está minado, tío. Yo creo que no me lo explico. Bien, bien. Sí. Atraves, boñetas. Dios. Y el colega ahí bugeado. Venga. Vale. Supendo. Lo que se queda ahí. Tío, va a caber más lento, picha. Es a minar. Claro, hasta que vengan detrás mía. Y me la desmortal. Que ya me la están dando mortal. No sé por qué, tenía instinto de atzai. ¿Sabes? Vos de aquí. Ahora qué? No, 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 no. ¿Qué chico, picha? No hay que ir a la lado. Dos, tres, cuatro, cinco. Cuántate de ahí. Dale pausa un momentito, tío. Nos estamos rayando. Sí. Nos estamos rayando. Qué nada, chavales. Es que... En el siguiente capítulo ya iremos más centrado. Vamos a buscar la solución. Solución por ahí, para que no os traguéis todo... Todo el potazo. ¿Vale? Ahora nos vemos. Hasta ahora.